Les voy a compartir hoy un poco sobre lo que es DUTE Script. DUTE, si recuerdan los que estamos familiarizados con el desarrollo de Java, como el logo, el símbolo de la interfaz, en este caso de lo que es Java como lenguaje. Y Script, obviamente, por los lenguajes de Script como Javascript, que son muy conocidos hoy en día en el desarrollo de estas aplicaciones. Bien, entonces, ¿en qué consiste este framework, por así decirlo? Básicamente, la idea es que todos los que programamos en Java, podamos generar aplicaciones para la web, pero a un costo menor desde el punto de vista de complejidad. Y sin hacer uso, de pronto, de los lenguajes como Java Server Face o otras tecnologías diferentes. Entonces, vamos a desarrollar las siguientes temáticas. Estos son los ítems a desarrollar. DUTE Script, qué prestaciones tiene, cómo funciona, cuáles son los alcances, una comparativa entre la vista del diseñador versus desarrollador, desde el punto de vista de codificación, y bueno, si nos alcanza el tiempo, voy a mostrar algo de código para que veamos, y de todas formas voy a dejar un link. Bien, bien, empecemos. ¿Qué es DUTE Script? Bueno, básicamente lo que se propone con este framework, propuesto por Yarolaz Tulats, que es un arquitecto de NetBeam en Oracle, es un punto intermedio entre lo que desarrollamos la lógica de negocio en Java, y lo que nos proponen los nuevos dispositivos, como por ejemplo los dispositivos móviles, como Smartphone, Smart TV, y obviamente las aplicaciones orientadas a los browsers. Si recordamos Java, pues, cuando empezó, pues era un lenguaje orientado a lo que hoy se conoce como el Internet de las Cosas, de controlar dispositivos y todo eso, sino que en ese momento la tecnología no estaba tan desarrollada, y pues se volcó a hacer aplicaciones web, y entre esos estaban los uploads de Java. Hoy en día nadie los menciona, pero si se dan cuenta, fue una de las primeras tecnologías para desarrollar a la web, en este caso, contenidos dinámicos. DUTE Script viene como, además de solucionar el tema de que podamos desarrollar Java para múltiples dispositivos, y eso se traduce en múltiples plataformas, como por ejemplo sistemas operativos como Android, IOS, y obviamente los navegadores o browsers. Viene como que a recordarnos de que Java, cuando empezó, tenía un lema que dice escriba una sola vez y implemente en varias plataformas. Entonces, eso es un poco como resumiendo la idea de lo que es DUTE Script, y veamos entonces qué es lo que nos dicen. Bueno, dicen que podemos transformar, a partir del código Java nativo, podemos usar una capa embebida con esta librería que nos permite transformar las vistas a través de Javascript y HTML5. Es decir, aquí hay que clarificar que Java no interactúa directamente con el browser, sino que lo hace esta capa de DUTE Script, que es como un framework. Y qué nos permite, pues, hacer uso de los desarrollos de las interfaces gráficas de usuarios de última generación como HTML5. Esto nos permite indicar entonces las siguientes prestaciones o características de lo que es DUTE Script. Uno, uso de HTML5 y CSS3, que es la última versión. Dos, cada vez es más común el diseño responsivo o adaptable. Es decir, que usted construya sus vistas de tal manera que puedan adaptarse a un dispositivo como tablets, celulares, inteligentes, televisores, computadores de escritorio y computadores portátiles. Utilizando, obviamente, el poder de las hojas de estilo y HTML5, anteriormente nos tocaba prácticamente tener varias vistas configuradas para cada dispositivo y muchas veces nos quedaban bien. Dos, tener el respaldo de Java como lenguaje de programación para la lógica del negocio. Tres, hoy en día es muy común en nuestros países, por ejemplo, acá en Colombia hay una iniciativa que se llama ASCOT, donde cada vez el gobierno o los gobiernos apoyan el desarrollo de aplicaciones móviles. Un tema aquí es el tema económico, cómo hacer dinero con nuestras aplicaciones y de una forma rápida. Y de una, lo que nos viene en mente es que nuestra aplicación debe poder funcionar en varios dispositivos móviles. Eso obliga a tener un diseño adaptable. Y eso, dudes que nos lo facilita. Soporte de usuario. Pues esta librería o framework está todavía en desarrollo, pero ya tiene muchos adeptos y tiene un sitio web donde encontramos mucha información, así que ya hay un respaldo. Y obviamente, pues, nos permite portar Java a varios dispositivos, con lo cual, pues, seguimos usando este poder de Java para construir nuestras aplicaciones. Como mencioné, permite desarrollar para sistemas IOS, o sea, todos los iPhones, iPad, y para sistemas operativos Android, en la parte móvil. Y permite integrarse con otras librerías. Ahora les voy a mencionar más adelante cuáles librerías se utilizan y cuáles puede integrar. Dentro de esas librerías, está Bootstrap y Knockout. Los que de pronto han un poco avanzado en el tema de diseño web, pues, conocerán que Bootstrap y Knockout, pues, son librerías JavaScript, hacen uso de poderes CSS, para el tema del diseño responsable. Entonces, Bootstrap utiliza esas librerías o se integra con ellas para facilitar el cumplimiento de que pueda ser portable a varios dispositivos. La lógica de negocio se integra en Java. Ya veremos un gráfico donde nos puede mostrar cómo es esa integración. Otras características importantes de Bootstrap es que uno fue premiado en el 2014, todos los años Oracle tiene una premiación que se da a la lideranza innovadora o a los desarrolladores innovadores. En el caso del 2014 fue el premio Bootstrap Choice Hour, en el 2014, a esta librería. Bien, como mencioné, facilita su ejecución de Java en diferentes plataformas. Recordemos que el poder de Java está en la máquina virtual. La máquina virtual, pues, debe estar presente en los dispositivos. Entonces, acá hay unas máquinas virtuales ya como que reconocidas. En el caso de IOS, se utiliza una máquina virtual que se llama Robot Virtual Machine, IBR, WSR, para ejecutar en sistemas como Android, tenemos Darwin Virtual Machine, integrado con unos plugins. Y para los browsers, también tenemos disponible, pues, otra librería que nos facilita, pues, la integración. Bien, ¿cómo funciona Dudescript? Básicamente, lo podemos resumir de la siguiente forma. Uno, pues, hace uso de HTML y CSS. Dos, utiliza librerías JavaScript, algunas reconocidas, otras que todavía están en integración. Tres, Java participa creando el tema de modelamiento de la lógica del negocio a través de modelos de datos. Y esos modelos de datos permiten enlazarse a los controles de HTML. Eso se hace a través de atributos como el ID, que es lo que hemos desarrollado en JavaScript o, por ejemplo, otro tipo de frameworks, donde se hace mucho uso de esta librería, como jQuery. Pues, el ID es una de las propiedades más poderosas que tiene JavaScript para explotar todos los componentes de HTML. Entonces, ese ID funciona como puente con respecto a los modelos de datos que se crean en Java, que en este caso son clases. Gráficamente, ¿cómo, pues, se integra a Dudescript? Aquí tenemos. Tenemos como una especie de tres capas, donde en la capa inferior está la máquina virtual. Esa máquina virtual depende, pues, de los dispositivos, del sistema operativo. Para navegadores, pues, existe ya una máquina virtual establecida. Tenemos en la capa intermedia Dudescript, que sería esta librería. Y la vista como tal, que se va a representar de acuerdo, pues, a la tecnología. Básicamente, se utiliza mucho HTML5 y hojas de estilo. Bien, aquí ya tenemos concretamente la misma presentación anterior, pero ya, pues, comentando un poco lo anterior o reafirmándolo. Dudescript, entonces, utiliza, toma o relaciona lo que es los componentes del HTML5 con los modelos creados en Java para poder renderizar la vista. Y la máquina virtual la ejecuta, pues, la lógica del negocio, utilizando APIs de Dudescript para renderizar. Ok. ¿Si me escuchan todos? Aquí hay alguien que dice que no escucha. Ok, ok, perfecto. Bien, ¿qué alcances tiene este framework? Bueno, básicamente, el alcance de Dudescript está en que los desarrolladores de Java pueden utilizar las facilidades o características de este framework para poder portar, por así decirlo, sus aplicaciones a cualquier dispositivo móvil o inclusive a cualquier dispositivo inteligente. De tal manera que se sigue trabajando en Java, pero se utiliza el poder de Dudescript como librería para poder adaptarse a ese tipo de presentaciones o de vistas. Resumiendo, pues, aquí tendríamos aplicaciones de escritorio, también, pues, las comunes y corrientes que conocemos, por ejemplo, en el caso de Java. Se utiliza mucho Swing, pero ya, pues, ya se frena esa librería, pues, se ha ido mejorando. Y hoy en día, pues, el poder está en el browser. Para lo que son aplicaciones móviles, pues, también tenemos, como mencioné, la máquina virtual que permite enlazar todos los componentes. Entonces, la misma aplicación en diferentes dispositivos. Bien, aquí es, digamos, una comparativa de lo que el diseñador web y el desarrollador web, pues, digamos, como que el estilo. Normalmente aquí, pues, vemos una comparativa como es la presentación. De pronto, esto es un poco exagerado. Aquí algunos tienen barba, otros no. Es un poco como el estilo de la presentación personal. Pero, bueno, aquí lo que trata es mostrar dos puntos de vista, pero que los dos trabajan de manera conjunta para el mismo objetivo, crear una aplicación que sea accesible, que sea usable para los usuarios finales. Entonces, aquí para eso, pues, Dudescript nos facilita un poco esta tarea. Bien. Para entonces, ya ahí aterrizando un poco esto, desde el punto de vista de lo que son vistas, es decir, desde un diseñador web, pues, vistas HTML, en este caso HTML5, aquí tenemos, pues, un código. Este código, pues, el HTML es un lenguaje muy sencillo, pero que se ha ido volviendo poderoso por el tema de la evolución del HTML5. Aquí en este caso tenemos una vista, y esa vista se está enlazando a un modelo, en este caso lo que yo hablaba, modelo de datos. En este caso se utiliza una anotación. La anotación en Java se escribe con arroba, como aparece ahí, y seguido de la palabra. Ahora, esto es muy común hoy en día con el tema de desarrollo con Java, Seller, y Paces. Las anotaciones para crear, por ejemplo, los manager pins. Entonces, esta anotación está indicando, pues, una serie de elementos y una serie de propiedades, y hay una función. Entonces, esos son dos enlaces que se están produciendo en esa parte, y vemos entonces aquí cuando entra una de las librerías que soportan este framework, como es Knockout. Knockout, básicamente, utiliza anotaciones, como aparecen ahí, para poder linkear o enlazar las propiedades de las clases creadas en Java con los elementos correspondientes en la vista. Aquí tenemos un pedazo recódigo, pues, donde muestra cómo se define el modelo, las propiedades. Sí, la presentación va a estar disponible, lo que estaban solicitando este tema va a estar disponible. Aquí vemos, entonces, más propiedades. Aquí tenemos, por ejemplo, se trata de una clase de personas con unas propiedades o atributos con el nombre, el apellido, la dirección. Nos están diciendo el tipo de datos y aquí más adelante tenemos el modelo como tal, que es una clase estática, donde están ya propiamente ya las características. Este es un pequeño código, pues, de muestra y aquí tenemos, entonces, cómo usar la clase. Como sabemos, para la clase es un objeto, se crea una instancia y se le envía, en este caso, se crea un objeto, es decir, a través del constructor y se mandan unos parámetros. Esos parámetros se renderizan, pues, ya en la vista final de la aplicación. Y aquí tenemos, pues, cómo hacer el enlace. Devuelvo acá, que faltó algo. Bien, y vamos por acá, entonces, tenemos la instanciación de la clase y luego, aquí tenemos ya el direccionamiento y aquí, entonces, donde se produce el enlace a la vista HTML. Pues, ya esto que está aquí son métodos que utilizan esta librería a través de Java. Y, fíjense acá, ya esta es una vista, ya, una parte de una vista HTML5, donde DataBine, pues, es el que permite hacer el enlace y se enlazan, pues, cada uno de los elementos. Ahí, por ejemplo, vemos el nombre completo, la dirección. Es un código muy cortico, pero que da idea de lo que se puede hacer ahí. Bueno, yo tengo aquí un demo que encontré sobre el tema. Vamos a ver si nos lo permite ejecutar. Vamos a compartir aquí pantalla. está cargando. Me avisan si ven el escritorio. Una vez carga. Bueno, aquí se cerra la aplicación. La aplicación ya la tengo aquí. la pantalla. Está cargando. Bueno, vamos a esperar aquí unos minuticos, unos segundos que se actualice aquí un controlador dado. que ya estaba actualizado, pero bueno, no sé por qué lo está pidiendo ahora. Entonces, ir resumiendo un poco mientras se carga esto. Comentarles entonces que Dudescript tiene un sitio web. Le voy a pasar aquí la URL. la URL. La URL. Ya parece que ya voy a poder compartirlo. ya les aparece, ya les aparece. Ya les aparece. la URL. Bueno, la URL. Bueno, aquí estoy compartiendo. la página oficial de Dudescript o sea, donde pueden descargar ejemplos aplicaciones reales de este framework donde pueden interactuar si, está el link si me están escuchando ok, ok ok, ok, gracias bueno, aquí voy a intentar nuevamente compartirles el BIMS no sé por qué no lo está dejando aquí está instalar bueno ya está instalando algo acá para poder mostrarles la vista con NetBeam ok ahora no sé que voy a poder compartir sino que el BIMS pues tuvo que actualizarse acá con una librería ya, ya lo tengo full screen listo ya deben poder verlo ok, correcto bien bien, entonces aquí tenemos esto pues conocido es un proyecto creado con NetBeam en este caso es una aplicación de lista de contactos esta Dudescript se usa mucho de Maven Maven es una serie de librerías que posibilitan un poco la integración de cierto tipo de componentes para el desarrollo en Java especialmente en esta aplicación como mencioné pues el Dudescript facilita ejecutar la aplicación en varias plataformas aquí intenté hacer algo con Android pero tuvo algunos inconvenientes de resolución de dependencia pues muchas veces se presenta ese problema y bueno no alcancé a solucionarlo a tiempo había que recompilar entrar a los archivos de lot de Maven para ver que pasaba o sea hay algo ahí que no encontró y pues descarte ese ejemplo este es un ejemplo ya muy sencillo funcional Java FX fue o es un desarrollo para poder hacer aplicaciones de escritorio mejoradas y esto también es parte de lo que permite hacer pues el Dudescript aquí estaba cargando un poco de la actualización vamos a esperar aquí esto ok miren aquí pues directamente no se ve que contiene pero en la vista files tiene una vista que es project file y service la vista file nos permite explorar los archivos aquí está esta vista nos permite ingresar a desplegar que es lo que hay ahí entonces ahí podemos ver como está ensamblado la aplicación y aquí tenemos lo que va en Java y acá abajo en web app la vista aquí está ok voy aquí a abrirla a desplegarla para que veamos antes de ejecutar entonces veamos el Indies como sabemos el Indies pues normalmente en las aplicaciones desarrolladas con sea con Java o cualquier otro lenguaje pues como la página principal la vista principal aquí tenemos entonces el código entonces esta aplicación que hace bueno es una lista de contactos donde usted agrega consulta y modifica y elimina básicamente algo muy sencillo no es nada sofisticado pero la idea es un poco conocer como es la integración entonces DocTag y HTML pues para los que ya han trabajado con HTML5 saben que esta primera línea es la que nos indica de que estamos trabajando HTML5 si aparece otra cosa extra como XHTML entonces ya eso es XHTML que pues todavía existe pero bueno la idea es integrarnos con HTML5 empieza el HEAD donde va nuevamente el título aquí tenemos la referencia la hoja de estilo y empieza pues ya el cuerpo de la página que tenemos aquí bueno este input es un control HTML tradicional que se ha ido mejorando el input normalmente nos permite hacer lo que son los campos de texto para ingresar información el famoso input type text pero en este caso con el HTML5 y con este framework pues ya tiene otra connotación básicamente aquí se está enlazando este input que va a contener el contacto o sea ahí va a recibir el contacto y se enlaza para poder hacer algo posteriormente como respuesta a un evento o a una tecla en este caso el Latterkeydown después de haber presionado una tecla va a intentar actualizar ese contacto en el caso que lo encuentre para eso vamos a encontrar que hay un botón que recibe un evento click y que como les mencioné la aplicación básicamente hace uno agregar un contacto en caso que no usted lo decida o puede también limpiar la lista un reset que es la tercera línea que aparece ahí tenemos un L que ya estos son listas entonces en la medida que yo vaya agregando contactos este elemento va generando los contactos visualmente en la vista y entonces aquí este forage es un ciclo que se está asociando aquí para que se replique en la vista cada contacto que se vaya adicionando esta lista de contactos no utiliza base de datos o sea es algo en memoria utilizando el poder de javascript hay algo importante aquí que se me olvidó comentar es que a diferencia de otras tecnologías como javaserver faces que necesitan un servidor de aplicaciones como apache tonka o graphis que se utiliza hoy en día mucho todo se hace en el cliente recordemos que javascript funciona en el cliente no necesita ningún servidor este dudescript pues trata de hacer un intermedio entre el poder de java y las vistas y ese código pues se va a ejecutar en el cliente entonces en este ejemplo concreto no hay base de datos todo es en memoria pero si se enlaza con código javascript bueno aquí tenemos un estilo se enlaza un mensaje de estado que va indicando pues que si se agregó o no el contacto este bsk que estoy señalando aquí 2br wsn es la maquina virtual por así decirlo para java que hace el intermedio con los navegadores esto es aceptado mucho por chrome fifos digamos por mencionar dos navegadores conocidos y que que tienen digamos aceptación bueno aquí hay algo interesante y que esto también se puede trabajar con eclipse no hay problema con el netbeams digamos con el netbeams se facilita algunas cosas pero como contraprestación digamos que por uso personal es muy pesado se necesita tener una buena máquina pero facilita un poco la integración porque viene con muchas librerías pero igual con eclipse pues yo he utilizado eclipse y el eclipse pues tiene muchas facilidades hoy en día y sigue siendo pues también usado aquí tenemos un pequeño script recordemos que los scripts cuando se coloca en el body de la vista se ejecuta aquí no hay preguntas ni nada sino se ejecuta directamente a diferencia de que si lo colocamos en el encabezado pues que responde a eventos bien esta es la hoja de estilo es una hoja de estilo muy sencilla tiene un H1 que es una etiqueta de color rojo estos LI viene siendo pues en este caso los elementos en la aquí están y aquí está pues ya los atributos el background el color el decoration el display bueno veamos que tiene la contraparte en java tenemos un make nosotros sabemos debe haber un make para que se ejecute nuestra clase entonces tenemos una de las clases principal el método main y aquí empieza entonces a hacer uso de alguna librería fíjense esta librería que está acá es import netjava.html bueno esto es parte de lo que mencioné en el sentido de que debajo de este doDescript pues existe una serie de librerías que hacen el puente entre java y la vista html final este block builder pues viene de ahí es una digamos una clase con un método donde se van haciendo unas invocaciones para carga de la página carga de la clase principal cuando se cargue la página o en el evento on page load ejecute muestre y espere y on page load acá pues que es lo que hace entonces fíjense el mensaje que nos va a mostrar ahora que ejecute y trae pues tres contactos de ejemplo utilizando un array list el data model como mencioné ejecuta se ejecuta porque digamos hay que hacer un modelo de datos para enlazar los componentes del formulario con lo que se está haciendo como aquí no tenemos base de datos pues se está haciendo a través de un array list muchos han oído de json json pues es eso es una especie de enlace que se está haciendo para par entre cada uno de los atributos de la clase y sus correspondientes controles si existen en el formulario o sea aquí se crea el model ya esto es una notación java se da el nombre de la clase las propiedades se especifican el contacto el index el estado de actualización y acá pues ya se establecen una serie de propiedades para en el caso por ejemplo que sucede cuando yo edito el contacto el contacto como dije todo eso se edita en memoria y aquí una vez que se ha agregado acá está otra función enlazada donde se va actualizando o se va adicionando quiero mostrarles la aplicación en ejecución para entender un poco esto que yo he mencionado entonces vamos a ejecutar el proyecto lo voy a ejecutar vamos a ir mostrando la salida el opus del navegador entonces esto simplemente como mencionaba es un pequeño ejemplo de lo que puede hacer esta librería realmente el poder donde yo pienso que la mayoría está muy deseosa de usarlo es en la parte móvil pues si usted puede usar esta librería en java para poder ejecutar lo mismo en android y en ios pues yo creo que es una gran ayuda sin cambiar de lenguaje si usted está desarrollando en java y simplemente necesita incorporar una librería de java script pues la curva de aprendizaje es menor que si de pronto tiene que cambiar el lenguaje y utilizar otras librerías entonces esto es el poder que nos da el java de script sigue el desarrollo y la idea es que ustedes puedan incorporarlos a partir de de sus experiencias bueno el tema de internet explorer la pregunta del compañero carlos pues como ustedes saben el internet explorer el problema con el ha sido un poco de que muchas veces las tecnologías que se han estandarizado el ha adoptado muy tarde y está muy amarrado a lo que es .net a pesar de que bueno ya Microsoft ha prometido de que con la nueva versión que le cambió el nombre no recuerdo ahora el nombre que tiene en Windows 10 precisamente pues por esta mala fama del internet explorer entonces eso implica de que es posible que toque hacer algunas adaptaciones esta librería en especial está muy amarrada a java en Microsoft pues ustedes saben que con java pues al principio ha habido alguna serie de dificultades luego posteriormente se ha ido superando pero es posible que toque hacer algún tipo de configuración de adaptación para este tipo de navegador para que funcione sin problema entonces por eso es que la misma librería nos recomienda el uso de Chrome en primer lugar y en segundo lugar Firefox Mozilla para que nuestras aplicaciones funcionen voy a hacerle aquí un clean esto esto sucede a veces en el tema de resolución de dependencias vamos a hacerle aquí un clean and build para que resuelva a ver que pasó ahí y pueda ejecutarse bueno les comentaba entonces que este tipo de desarrollos hoy en día es muy común el tema de las aplicaciones web sobre todo hoy tenemos las aplicaciones en la nube donde muchas aplicaciones móviles que conocemos tienen sus servidores en la nube entonces es algo muy actual que nos hace pues a los que están en el mundo del desarrollo pensar de que estas librerías pues tienen mucho potencial y que debemos apoyarla obviamente a que no desaparezca si no se sigan desarrollando y son tendencias porque se van dando en el momento bueno bueno el comentario aquí sobre el sobre el JRE si ese problema con google y los máquinas virtuales lo mismo que ha sucedido con el tema de flash en el cual el hml5 se ha ido imponiendo con respecto a flash como sabemos flash pues implica tener plugin instalado yo he tenido muchos problemas últimamente con la actualización que hice algo con el tema de flash porque se me queda un script que le hace ahí para ejecutar los contenidos dinámicos y se me bloquea entonces tengo que estar a veces reseteándolo o simplemente enviándole a Mozilla pues las fallas porque precisamente ya ellos han como que ido incorporando html5 de Farrak bueno certificación duda script no conozco a la fecha digamos que más que todo como es una librería muy reciente fíjense que en 2014 ganó el premio a la innovación estaríamos hablando de un año en y medio que estaría como en el mercado de pronto mucha gente no lo ha oído digamos que como tal no hay certificación más que todo es como una adopción java script como tal pues seguramente va a tener algunas certificaciones entonces no conozco a la fecha pues seguramente sacará si haya el apoyo de Oracle pues posiblemente posiblemente bueno los web services los web services para el tipo tenemos que hablar pues que depende de las tecnologías java permite crear web services .net también permite crear web services la idea de los web services es facilitar la integración de aplicaciones uno de los ejemplos muy típicos es los mapas de Google si usted hoy en día ve muchas aplicaciones acá en Colombia tenemos una que es CC Tarsy por ejemplo que usted puede pedir un Tarsy esa aplicación hace uso de un web service que tiene que ver con el posicionamiento global le ubica el Tarsy le ubica donde está usted y ahí hay una integración algunos web services son pagos otros son gratuitos pues depende del alcance que noten ellos entonces los web services pues se pueden trabajar pues se pueden en el texto que estamos sacando pero requiere pues ya usar una serie de librerías de Java que ha establecido para el desarrollo bueno y aquí parece que va a ejecutar o no aquí me dejo mal nuevamente bueno este es un problema de dependencia no sé por qué no ejecutó ya lo había resuelto la última vez no sé qué pasó aquí bueno de todas formas voy a para que el tiempo no nos se acabe sin darles algunas recomendaciones entonces ya que estamos en muchas preguntas bueno ya le di la página de Dudescript quiero darle otras páginas voy entonces a compartir aquí las vistas me dicen si salen o no no sé si están viendo el navegador si lo están viendo ok ok entonces voy a déjenme y comparto entonces un momentico aquí detener compartición ok le voy a compartir pantalla listo ahí deben ver el navegador si lo ven ok no lo ven ahí le deben estar mostrando ok ok perfecto bueno aquí está lo que es la página principal de Dudescript pues ya que no nos funcionó este ejemplo por el tema de resolución bueno aquí hay una aplicación que es el famoso Getting Start o como iniciar con Dudescript aquí bueno NetBeam pues es el que recomienda pero sin embargo con Eclipse también se puede hacer que hay que hacer para usarlo con NetBeam bueno hay que instalar un plugin ese plugin se instala a través del menú herramientas plugin o tools plugin ahí va a salir esta ventana donde dice que librerías o plugin tienes instalado y cuáles están disponibles en disponibles buscas entonces uno que se llama Dudescript Project Wizard esta que aparece aquí en negrita la instalas y ya tienes por así decirlo incorporado en tu NetBeam la posibilidad de crear estas aplicaciones una vez lo tengas entonces lo que sigue es crear un nuevo proyecto entonces como este proyecto trabaja con HTML5 en las categorías que nos presenta debemos escoger HTML5 ese HTML5 nos va a presentar unos proyectos posibilidades de proyectos uno arranca con el básico que es HTML5 con lógica de aplicación en Java sin embargo aquí también tiene la opción de trabajar HTML5 completamente o sea sin uso de Java entonces se escoge ese y él aquí entonces nos empieza a preguntar los datos de un proyecto ¿me escuchan? ok 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 perfecto entonces pide los datos de un proyecto usted lo coloca en el nombre del paquete la ubicación y eso enseguida pues pasa a una vista donde ustedes deben escoger aquí es donde están pues en qué dispositivos pueden ejecutar este video fíjense usted puede decir en entrada quiero que mi aplicación corra sobre dispositivos Android sobre dispositivos iOS sobre un navegador o que corra como un componente plugin esto significa de que se generaría un componente que se puede instalar en otro browser y que ejecutaría la aplicación pues esta no la he probado estas funcionan pero ojo para Android necesitamos instalar un kit que se llama el kit de Android SDK para que funcione precisamente de las pruebas que estaba haciendo pues esta no me funcionó por un tema de dependencia para iOS requiere que estemos trabajando sobre un Mac y la del navegador pues es la que he probado aquí entonces nos muestran dos tortillas podemos trabajar aplicaciones con CRUD ya saben que CRUD para hacer todas las operaciones básicas pero que es creación actualización borrado registro de los datos utilizando una librería que se llama Jersey Faces o podemos usar Knockout que es la librería que les he mencionado desde el principio que es hecha en Javascript y que integra Java con el uso de Javascript para escoger esta opción les va a crear entonces un proyecto con todos los elementos les va a crear el CSS básico aquí está todo el código por eso son estilos luego les va a crear la vista si tenemos una vista voy aquí a aumentar un poquito a ver si me permite aumentar aquí está una vista HTML aquí en este caso tenemos un subconjunto que tiene que ver con el body este es lo que mencioné en el otro ejemplo como se enlazan con el DataBine 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 HTML5 voy a ir enlazando los componentes los eventos y ya entonces aquí viene lo que es el modelo en Java aquí está este es un submodelo nombre de la clase las propiedades tipo y utilizando anotaciones aquí tenemos otra sección del modelo aquí en este caso pues una lista de palabras que se van generando también parecido a la lista de contacto que no me funcionó pero que básicamente lo que permite es funcionar en memoria entonces esta página se las recomiendo aquí también vamos a encontrar unos ejemplos ya más sofisticados sí lástima que la aplicación no me Carlos que la aplicación no funcionó pues me había funcionado hace unos minutos resolví el problema de dependencia pero no sé qué pasó ahí pareciera que cuando yo intento crear otra aplicación con este framework algo pasa como que sobreescribe algo pero no tuve tiempo de revisar entonces miren los ejemplos aquí tenemos ejemplos lo que ustedes menos piensen aquí vamos a encontrar aplicaciones aplicaciones que utiliza un juego juego de minas tenemos para el desarrollo web una aplicación que utiliza Canva Canva es de HTML5 sí ese Alan el mismo problema hay que resolver dependencia como es una librería que está en desarrollo seguramente hay algunos bots ahí que hay que corregir pueden hacer juegos este es un juego también hecho pero con FX que es una librería de Java perdón de Java para aplicaciones de escritorio bien entonces bueno creo que estamos casi en el tiempo límite pues como empezamos tarde no quiero que afectar la siguiente presentación quiero dejarles mi correo estos son mis datos aquí está mi correo para que me escriban alguna duda yo les comparto documentación aquí está mi contacto twitter y esta es la página de la institución donde laboro que es acá en cartagena desde el duda escribe se puede usar con otro ID no necesariamente en el beans puede integrarse con escribe que es el otro ID que normalmente se utiliza obviamente haciéndole configuraciones no si hay un plugin pero específico para escribe o sea toca ir a adquirirse y descargarlo el específico para él bueno la ventaja de duda escribe es que funciona en el cliente no necesita ejecución en el servidor entonces esto lo hace un poco más liviano con respecto trotas o escribe ¡Gracias!